El Plan Renove restringe las ayudas a las empresas de renting o leasing a la compra de vehículos nuevos a un concesionario o punto de venta. Otra de las restricciones afecta a la cantidad de unidades compradas, ya que no se podrán adquirir más de 30 vehículos a nombre de un mismo beneficiario. Se trata de una orden ministerial que publica el BOE y que modifica los artículos 38 a 52 del Real Decreto aprobado el pasado mes de julio por el Gobierno. La orden señala también que para que la adquisición de vehículos seminuevos pueda ser objeto de la ayuda, estos deberán haber sido matriculados por primera vez a nombre del concesionario con fecha posterior al 1 de enero de 2020. Al igual que un vehículo nuevo, la fecha de factura de compra-venta será igual o posterior al 15 de junio de 2020. Todos aquellos que quieran disfrutar de estas ayudas podrán solicitarlas hasta el 31 de diciembre de 2020, plazo en el que expira la solicitud de reservas, siempre y cuando no se haya agotado el presupuesto del plan dotado con 250 millones de euros. ¡Gracias!